Música Vale, todo correcto Todo correcto Vamos adelante Primero país, ¿no? Eso, procedemos con la selección del país Que aproveche Venga, vamos allá Ya Oh, Italia Oh, me ha tocado Corea Bueno, creo que ya tengo ventaja Ah, no Pero cállate que yo tengo ligas Cállate que yo tengo ligas Vale, venga, pues tengo que seleccionar la liga Ah, vale, seleccionando primero Venga, vamos allá Le damos a los tambores Vamos 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 Como te toque En la lluvia o algo Vamos a cortar dos Cuando tú digas, venga, te dejo decir Uno, dos, tres Vamos Es Nápoles, a eso Vamos No 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 Es un partido Ajustado, digamos Vamos Un partido parejo Vale, vamos a ver Ala, ala, como que Zapata ¿Dónde está Higuaín? ¿Higuaín está lesionado o qué? Vale Y aquí A ver aquí Vale, pues yo creo que lo voy a dejar así Sí, ya te convencen esos cambios, ¿no? Sí, sí, y aparte no soy muy No soy muy derrotar, ¿sabes? Sí Te gusta el once inicial, ¿no? Sí Me convence, me convence Vale, me parece bien, yo tengo que hacer algunos cambios Pero... Sí, porque un equipo necesita seguridad, ¿sabes? Claro, claro Necesita saber que... Tienes que salir con todo Vale, yo creo que ya estoy también A ver, mi equipo defensivamente tampoco es que sea la re hostia, ¿sabes? Pero bueno, puedo atacar Tengo un buen... Tengo un buen portero El Sun Yon City se va a llevar, vamos Mal pelo Hola, 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 ya empezamos Me ganas que sepas que... Desinstalo el FIFA Ole, ole, que defensa Bien, porteros seguros No puede ser Bueno... La seguridad... La seguridad atrás la tienes, la tienes Sí, sí, la seguridad atrás es vital No, 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 que la lío, tío Aila, aila ¿Pero qué es ese? Ese... Ese no es coreano Ese no es coreano A mí porque le hemos... Ah, que sí Claro que... Desde arriba... Desde arriba no aparecía Todos son coreanos O sea, el único... Ese no es coreano Es del Bacete, que lo sé yo De ahí, del pueblo, ¿no? Que sí, que... Lo conozco yo Me cago en la puta El único negro que juega en Corea es el de ayer ¿Cómo se llamaba? Eh... Tartá, tío Tartá, tío Tartá, tío Tartá es el hombre más feliz del mundo O sea... Su foto es... Genial Pondré una foto en el vídeo Te juro Cristiano Ronaldo será el mejor del mundo O Messi será el mejor del mundo Pero no son felices Tan felices... Tan felices como Tartán Puerta... Ojo que viene el gol Ojo que viene el gol Oooo Te lo he dicho Que la seguridad atrás se ha pitado He vivido a hacer el mongu Bueno, viene el gol ahora, eh Quería hacerlo interesante Pero viene el gol ahora Uy... Nada... No sé quién es el negro ese que ha tirado, la verdad No lo he visto, pero... Koulipali Che Don Geon Es la magia Es la magia del equipo Ojo Ojo, ya verás Te voy a meter un golazo con Callejón Si... Es para empezar Vamos, Callejón Oooo... Que bueno Tengo una mierda, tío Debes tener tres estrellas Esa rojada... Roja Pero... Pero ya empezamos Ya empezamos La primera Bueno, por lo menos en este FIFA se parece Callejón Te la has sacado por el pelo que lleva Callejón Vamos... ¿Qué? 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 Vamos... ¡Oh! ¿Qué señor? ¿Qué? Vamos... Ahora sí Qué fuerte, tío Qué bueno es Higuaín Mira el pelo que lleva Hamsegg, tío Parece... Parece... De la película esta, tío De... De indígenas o algo... Policia del buen gusto Queda usted detenido Venga... Venga... Control anti-Kanis Hansik está detenido Venga, lo he muestrado que vale Venga... Ha volado el portera De veras, ahora... Por llamarle Mortera... Que lo es... Pero por llamarse lo va a meter Gordiff Sí, sí, entramos, entramos No, no pasa nada Pero que tengo a Raúl al viol, o sea Voy a ir con una táctica ultra ofensiva Ahí, ahí, arriesgando Casi, piensa Woon Vamos allá Oh, como tocan Mira, Woon No, no, tío, pero qué portero haces este Me cago en King Kung Gen ¿Cómo se llama, tío? King, King 1, o algo así El típico nombre Mira, mira, mira El típico nombre del viejo de Corea, ¿sabes? El que baja por la barra de pan, ¿sabes? No, tío, es que no sé ni por qué hago ese regate Uy Imaginación, tío, imaginación 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 es lo que hay que tener para hacer un gol con tu equipo, hijo Porque Robamos y salimos Robamos y salimos ¡Robamos y salimos! ¡Vamos, sigo ahí! ¡Vamos, sigo ahí! ¡Uy! ¡Pero qué malo ahí! Pero, ¿cómo fallo eso? King Kung Bae Se llama, ¿vale? O sea, quédate con el nombre El próximo Zamora Noyer está temblando ya Dios, es que es tan fácil entrar, tío Que me da pena vencer O sea, es que tus jugadores es como No sé, es como ¿Conos? ¿Conos? Sí, sí, como Pasan palos, tío Y tienen una calidad para regatear Que, bah Da miedo Da miedo Tienen más siete estrellas Una por cada pierna No me da las cuentas, pero da igual ¡Fuera juego, fuera juego! No pasa nada Ese negro es enorme, eh Míralo Y se está Negro Mira al viol Al viol Rebosa calidad ¿A que te meto con al viol? ¿A que te meto con al viol? Mira, ya verás Gol con al viol Antes de que llegues al área Lo mato Te lo digo Gol con al viol No Cago en la puta, tío Ah, mierda Me propongo en este partido Meterte gol con al viol No Bien Potente Si no hace falta Lo pongo desde delante Joder, ¿ya es al 45, tío? ¿Qué pasa? Que los minutos pasan rápido cuando te petan el culo, eh ¡No! ¡No te metes a ver! ¡Vamos! No da igual Ese es veloz como una gacela ¡Qué velocidad punta, Dios mío! Se me ha lagueado el FIFA y todo De lo rápido que iba ¡Ay, Higuaín! Tu santa vida ¡Li! Vale, vale ¿Pero por qué no se desmarca Callejo? ¡Uy, Callejo! ¡Uy, Higuaín! ¿Ahora qué va a marcar? Estaba temblando Digo, que pita el final Que estaba ahí Arbitro a tiempo Todos los tiros por fuera de De la portería Estaba Estaba acojonado Bueno, vamos con el segundo a tiempo Te prometo que te voy a meter con el veo La charla, la charla La charla, de Esa era la charla, ¿no? Esa era la charla de FIFA De los coreanos ¡Vamos! Bueno, este es el gol de Higuaín ¡No! ¡No! ¿Pero qué hago? Es que qué hago, tío Es que quiero ser tonto Y... Y... Y la fallo, tío Quiero hacer un regate o algo Que gilipollas, tío Maldita sea ¿Dónde estás, Albiol? No, al negro no Ahí está ¡Uy! Bueno, mi favor es decir que Albiol Muy bueno tampoco es Tío ¡Mira, mira, 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 mira la aliada ¡Uuuh! ¡Ole, ole, 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 ole! Albiol no ¡Ole! Albiol no ¡Vamos! Como la pelea, como la pelea Es un jabato O es un ninja, tío ¡No! Es marketing Y así ¡¿Qué?! Me cago en el piso ¡¿Qué?! Mira qué golazo, mira qué golazo Puerta ¡Uuuuuh! Venga, va Que está vuestra familia en el palco Esa es Esa es Está la madre de Albiol ¡Vale! ¡Ese cariño, mete un gol! Mira la Ahí la tenemos ¡Hostia puta! ¡Qué fachos! Puerta ¡Iuuuuh! ¡Oh! ¡Pero qué tiro, tío! ¡Vaya os pesado! Ojo, y Albiolif ¿No ha salido o qué? Puede haber peligro en esa jugada Hay que salir, tío La carta negra de ¡No! ¡Ay! Buah, es que en serio ¿Cómo puedo ir 1-0? Venga, me voy a poner A meterte a goles ¡Hala, hala, hala! Te has caído, tío Cuidado ahí Hay un bache Hay un bache Amarilla Amarilla ¿No sabéis? El árbitro Le ha sacado la amarilla a uno Porque son todos iguales ¡Míralos! No se apuntó en la libreta Ni el nombre En la libreta apuntó El coreano Un coreano No, no, si es que son todos iguales, tío La libreta pone a chau 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 ¿Eso no era un perrito? Un perro ¿Cómo era? ¿Cómo era el anuncio del perro este de... Que meaba, tío? O sea, en serio ¿Qué niña quiere un perro que mea? O sea, o niño, vamos ¿Qué quiere un perro que mea, tío? De juguete, o sea Es que es una idiotez Pues yo me sabía la canción Solamente que ahora no me acuerdo Yo también, por eso lo estoy pensando, tío Lo acuerdo de... Del anuncio de... De los zapatos, tío Ese sí que era muy épico El... ¿Cómo se llama? Nos Lady Kaylee Nos Lady Kaylee Tus zapatitos, oh yeah Los más bonitos Nos más solteras, oh yeah Y luego estaba el anuncio para niños El anuncio más agresivo Los iRiders iRiders Oh Los pilotas con tu mano Y vuelan de verdad Yo pensé el de Un eidós Niño y niña Dos No, ¿cómo era? ¿Qué es eso, tío? Ah, sí Un eidós Niño y niña Dos a la vez Son mellizos Ya lo ves Un carrito Y comerán De dos En dos Pero me encanta cuando enfatizan en la canción y dicen Ya lo ves Es como Que no era necesario No era necesario que me dijeras así, tío Ya Ya lo veo Ya me doy cuenta De la mierda De la anuncio que estás haciendo Ay, Dios mío Oye, con las tonterías no trae metido gol, eh Yo no digo nada, pero El equipo de coreanos Tiene una defensa perra Perra, perra Mierda Pero arriba son puta mierda de pavo Más blandos que la mierda de pavo ¡Hola! ¡Oh, qué porterazo, tío! Pero Y es que encima es igual que todos Es que no es Que seguro que se van cambiando la camiseta, tío Es que son todos iguales Es una táctica de distracción Mira, para táctica esta Para táctica la que me cuelga ¡Oh, Dios mío! Vamos ¿Dónde estás, Albiol? ¡No! ¡Hala! Bueno, pues come el negro Come el negro Ya está, decidido No, también cae También cae Que cae Vea, vea, vea ¡Hola! ¡Uy! No puede ser ¿Qué como empates? ¡Manos! ¡No! No puede ser ¡No puede ser! ¡Oh, tío! ¿Qué dices? Pero es mal que la pierna derecha de ese hombre es calidad Y oro La tienes solo para subir al autobús, tío Ni subir al autobús, tío Se va a subir al autobús, se tropieza y se cae Es un inútil Para subir a la ambulancia como mucho ¡Oh, Dios, tío! ¡Qué remate has hecho, eh! Tengo que meter un gol más, tío Tengo que meter un gol más ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, mierda! ¡Qué pase! Vale, va Vamos y salimos Me imagino Al equipo de De diseñadores de FIFA diciendo Bueno, vamos a hacer al Al equipo de Corea este Eh, bueno Pasamos a 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 Pero subo el sueldo Y todo Bravo, bravo Vaya mira tío que les cuesta por lo menos Poner dos caras distintas, dos No veo más, dos Pero es que son todos igual Les cambiaron el peinado y ya está Bueno bien jugado Vamos a la siguiente ronda No va Ay